Se nos pide que encontremos una fórmula cerrada para la función generadora de n mayor o igual a 1. Se nos da g de x igual a 3x dividido por la cantidad 1 menos 2x más 5 dividido por la cantidad 1 menos x para determinar la fórmula cerrada para la función generadora. Primero determinaremos la secuencia de 3x dividida por la cantidad 1 menos 2x, luego determinaremos la secuencia de 5 dividida por la cantidad 1 menos x y luego, con suerte, determinar una fórmula para la suma de las dos secuencias. Para empezar, escribamos 3x divididos por la cantidad 1 menos 2x como 3x por 1 dividido por la cantidad 1 menos 2x de aquí. La serie infinita para 1 dividido por la cantidad 1 menos 2x se puede encontrar sustituyendo 2x por x, y luego generando la función de 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Realizar esta sustitución. Nos da 3x veces 1 más 2x más 2x al cuarto más 8x al cubo más punto punto punto. Ahora desde aquí normalmente distribuiríamos las 3x. Pero en este caso distribuyamos la x esto nos ayudará a determinar la fórmula más tarde distribuyendo solo la x que tenemos 3 veces la cantidad x más 2x al cuadrado más 3x al cubo más 8x al cuarto más punto 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 punto. dentro del paréntesis la secuencia correspondiente es 0148 y así. En pero estamos buscando la fórmula cerrada cuando n es mayor o igual a 1, y el término 0 es el término abajo 0, por lo que continuaremos y eliminaremos ese término y la secuencia es 3, 6, 12, 24 y así sucesivamente, después de distribuir los 3 y nuevamente observe que 1 sub 1 es igual a 3. Y ahora para determinar la secuencia de 5 dividido por la cantidad 1 menos x, debemos reconocer que esto va a ser 5 veces la función generadora. Para la secuencia constante de unos, pero continuaré y mostraré un trabajo, podemos escribir el cociente como 5 por 1 dividido por la cantidad 1 menos x y 1 dividido por la cantidad 1 menos x es igual a 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más punto 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 punto. distribuyendo los 5 observe como tenemos una secuencia constante de 5 donde un sub 1 es 5, así que ahora nuestro objetivo es determinar una fórmula cerrada en la que los resultados sean los términos de la secuencia que es la suma de estas dos secuencias. Para ayudarnos a hacer esto, he enumerado las dos secuencias en el extremo derecho, la tercera secuencia es la suma de las dos secuencias para determinar una fórmula cerrada para los términos. De la secuencia deseada necesitamos encontrar la suma de la fórmula cerrada para los términos de la primera secuencia y la segunda secuencia, que es una de las razones por las que dejé la ecuación aquí, en el extremo izquierdo, en esta forma, donde tenemos 3 veces la secuencia 0, 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. No nos importa el aviso 0, estos son poderes de 2, lo que significa que la fórmula cerrada para 3, 6, 12, 24, y así sucesivamente será 3 veces 2, elevado a cierta potencia y luego la fórmula cerrada para los términos de la secuencia constante de 5 es sólo 5, lo que significa que la fórmula cerrada para la suma de las secuencias va a tener la forma de un sub n igual a 3 veces alguna potencia de 2 más 5 ahora sólo necesitamos asegurarnos de que tenemos la potencia correcta en 2 y la cerrada. La fórmula termina siendo un sub n igual a 3 veces 2 a la potencia de n menos 1 más 5 recuerde que el primer término es un sub 1, así que cuando n es igual a 1, tener 3 veces 2 a la potencia de 0, que es 3, que es el primer término de la primera secuencia, y luego 5 es el primer término de la segunda secuencia, dando una suma de 8 Observe que cuando n es igual a 2, tenemos 3 veces 2 para el primero, que es 6 más 5, lo que nos da 11. Esto verifica que este es el correcto cerrado. Fórmula para n mayor o igual a 1 Espero que te haya resultado útil.